Buscas un plato de carne jugoso, sabroso, fácil de preparar y sobre todo económico. Aquí lo tienes, solomillo de cerdo a la castellana. No te lo puedes perder, queda súper bueno. Aquí tenemos nuestro solomillo, es más o menos de 800 gramos, entre 800 gramos y un kilito. Y lo vamos a ir cortando en trocitos enterito. Toma, en cuanto lo tengas, ris, ras, ahí van los toques con el cuchillo. También puedes utilizar una tabla, incluso aplastarlo con una botella. Te quedarán los filetitos más grandotes y más finitos y más ricos. Venga, seguimos, nos vamos a la sartén. Aceite caliente, nuestros solomillos, pizquita de sal, pizquita de pimienta negra recién molida. Me encanta y a freírse. Vamos a darles un toque por cada lado de 20 o 30 segundos. Ya está por uno, así que vueltecita y terminamos por el otro. Más fácil, imposible. Vamos allá, los tenemos. Vamos a ver. Sí, en cuanto estén doraditos, así tostados, los sacamos. Mientras tanto, vamos picando dos dientes de ajo. Los queremos finitos, así. Bien picaditos. Hemos terminado de pasar la carne por la sartén, así que llega el momento de agregar nuestro ajito bien picadito. ¡Adentro! Vamos a dejar que se vaya tostando junto con la grasa que ha soltado la carne. Nos va a quedar delicioso. Tardará unos segunditos que vamos a aprovechar para picar media cebollita en tacos. Poquito a poquito, en cuanto la tengas, seguro que el ajo ya está bien dorado y puedes añadirla a la sartén sin ningún problema. ¡Adentro! Vamos a cocinar un par de minutos hasta que tengamos esta cebolla bien pochada. Pues buscamos los champiñones laminados en trozotes grandes. Ya sabéis, aquí nos gusta todo a lo bestia. Adentro a nuestros champiñones bien laminados con 200 gramos de champiñones suficiente. O cualquier otra setita, todas le van bien. Vamos a darle el toque de calidad, de súper sabor, con una cucharadita de pimentón de la vera. En mi caso, dulce. Si eres un tío arriesgado, puedes probar el picante. Aunque para este plato no me gusta demasiado que pique un montón. Así que, dulce o como mucho, mitad dulce, mitad picante. Removemos y cocinamos 20 segunditos. Pasado el tiempo, reincorporamos nuestra carne a la sartén. Y este platito se está terminando, ¿eh? Añadiremos una hojita de laurel que le va a dar aroma y le va a dar sabor. Y ahora va el trucazo para darle un sabor increíble a esta receta. Unos taquitos de jamón. Los añadimos. Voy a añadirle también medio vasito de vino especiado. Ahí lo tienes. Que le va a dar un sabor increíble. Y voy a cocinar 3 minutos a fuego alto. Para que evapore, para que se concentren los sabores y para que nos quede la carne bien cocinada por el interior. Enseguida la tendrás así. Momento en el que apagaremos el fuego y vamos a preparar el último toque. Perejil fresco recién picado. Tenlo preparadito para llevar a la mesa. Le da color, le da aroma y le da sabor. Muy recomendable. Ya lo decía Arguiñano. Pues no hay más. A la mesa. Espolvoreamos con nuestro perejil fresco recién picadito. Y cada uno que se sirva. Ahí está. A mí me gustan estos platos tradicionales. Plantarlos en medio de la mesa y ver a la gente disfrutar. Solo millo de cerdo a la castellana. Muy fácil, económico y risras. ¿Quién da más? Tienes que prepararlo. Ya os lo he dicho. Os va a encantar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.